Mientras juego con mi spawner ¡No se ve! Quiero que os salga ya y empecé el celular ¡Nada! Se vio super macer O ni más sobre detecados menos Aquí me la subo yo Para mí ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos hoy día estamos en el nuevo tutorial de cómo hacer tu propia casa en Minecraft Así que vamos a dejar esta punterita por acá ¡AHHH! ¡AHH! ¡AHH! ¡AHHH! ¡I AM THE ONE THE WAY YO CANDO NEED A GUN! Vamos a seguir haciendo el video ¿Vivnos a Minecraft? Después inicia el juego Mira acerca Y tiene que cargar todas esas tonteritas No sé para que sale esto es tan tonto Vino caga Mamá, apagate el internet Eh, ya cargó Ahora... Es que no fue Ya, ahora Vamos a jugar en... En mi mundo creativo survival Que es para que no me maten los zombies Y yo los pueda matar así súper fácil Hizo un hack que inventé yo Mire, yo me robé esta... Esta aldea Y... Y... ... O Y... 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 ... Y... Y... Ahora vamos a tocar la suena de Maite Mejor jugamos todos Acérdate que ya estamos poniendo los viejos Estamos en un tutorial de cómo cerrar una puerta Aquí no se hace Aquí, no, que será una por aquí. Mucha relación. Bueno, ¿ahora? Ya, ¿ahora? Y hice esto porque... Nos vimos el martes.